1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 1 Somos futbolistas Somos futbolistas Somos los mejores Somos los mejores Arriba estudiantes Arriba estudiantes Arriba nuestro equipo Arriba nuestro equipo En la recorrida estamos ahora en el Estadio Capwell En la ciudad de Guayaquil Estudiantes de Mérida Visitando al MLEC El centro del toque por el centro de Hernán Raíces Dentro de Rupert Morán La hinchada del MLEC A los 27 minutos Entonces ese toque Un gol por aquí Otro gol por allá El equipo de estudiantes Que ahora va a ganar Estudiante